Hola, mis queridos seguidores. Hoy es un día muy especial. ¿Mi novio Ken se muda conmigo? No os imagináis lo feliz que estoy. ¿Ya está aquí? Hola, Barbie. ¡Saluda a mis seguidores! ¡Qué guapo, ¿no? Voy a... desempacar. Barbie, ¿dónde puedo poner mis cosas? Ken, ¿cómo que dónde? En el armario, claro. ¡Pero aquí no hay espacio! ¡Pero aquí no hay espacio! Hay un estante libre aquí. Eh... vale. Y la maleta la pondré aquí. Hoy vamos a cenar brócoli con huevos. Los dos. ¡Helio! Estoy tan cansado Mirad lo que ha salido ¡Ken! ¡La cena está lista! ¿Dónde estará? ¡Mis bolsos! ¡Lo siento! No tenía dónde acostarme ¡Nunca vuelvas a hacerlo! Vamos a cenar Barbie, ¿podrías detener tu transmisión en vivo? ¡No! ¡Tengo más espectadores que nunca! Barbie, se te habrá olvidado poner la carne Ken, no vamos a comer carne La carne envejece Mientras que el brócoli es súper saludable Vale, vale No creo que haya comido lo suficiente Es mejor terminar la cena con un poquito de hambre Me pediré una hamburguesa Voy a abrir Espero que me haya pedido flores Por fin ¡Y aquí está el ramo! ¡Oh! ¡Ken! ¡Pero es comida basura! ¡Así engordarás rápido! ¡Lo siento! ¡Tus verduras no me llenaron lo suficiente! ¡Ah! Vivir juntos es bastante difícil Pero creo que al final podremos con esto ¡Nos vemos Right ¡Pero es súper bien! ¡Pero es går a llegar! ¡O? Orantos drapeño ¡Congermos cupboard! ¡Bero es aquelar el お e這種 recap!